Otra obra en marcha. A pesar de la pandemia, Córdoba no para. Estamos rehabilitando la ruta provincial E53 entre Agua de Oro y Ascochinga para mejorar la productividad de la zona, la seguridad vial y el tiempo de viaje de vecinos y turistas. Otra obra que además de beneficiar el tránsito de miles de cordobeses, generará empleo en la región. Córdoba entre todos.